No hay nada más hermoso que una cita de amor Y alumbrarla de besos a escondidas el sol Una cita en la noche, una cita de amor Y alumbrarla de besos a escondidas del sol ¡Qué lejos se ha quedado aquella cita! Que nos juntará por primera vez Parece una violeta ya marchita En el libro de recuerdos del ayer La sombra de tu amor y mis antojos La copa de cristal que se rompió En ella bebí el llanto de tus ojos Y aquel minuto que nunca más volvió Parece una violeta ya marchita En el libro de recuerdos del ayer La sombra de tu amor y mis antojos La copa de cristal que se rompió En ella bebí el llanto de tus ojos Y aquel minuto que nunca más volvió En ella bebí el llanto de tus ojos Y aquel minuto que nunca más volvió Especiales en la noche En ella bebí el llanto de tu amor Y aquel minuto que nunca más volvió En ella bebí el llanto de tu amor Y aquel minuto que nunca más volvió